Ya éramos pareja de campeones, él en el Mundial y yo en el Mundial Welter y él en el Mundial Médico. ¿Qué fue de Carlos Lagarde? Actor y gran luchador que le ganó a El Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez y muchos más. ¡Ingel y Sato! Su nombre real era Carlos de Lucio Lagarde. Nació el 27 de julio de 1928 en Zapotlán de Juárez en el estado de Hidalgo. Mientras cumplía con su servicio militar, comenzó a practicar luchas, haciéndose amplio conocedor de los secretos de la lucha olímpica, de la greco-romana y de la estilo libre. Perteneció al quinto regimiento y obtuvo el grado de sargento segundo de infantería, tocándole estar concentrado en Irapuato, México. Regresó a su tierra natal en 1950 y ahí se reencontró con sus amigos de la infancia. Algunos eran luchadores del Centro Deportivo Social. Entre ellos se encontraban Troglodita Flores, Raf García, Bobby Ramírez, Don Gil, Enrique Camarena, Charro López, Robles Ocadis y Oso Bimbo, quien era el intermediario para la contratación de luchadores. Como todo nobel luchador, comenzó a hacerlo de manera gratuita y si acaso lo único que obtenía era una torta y un refresco. A los 22 años de edad, siendo todavía amateur, se presentó en su natal Hidalgo, bajo el nombre de Eric Karloff Lagarde, nombre que le fue puesto por Germán Rico. Dos años después, en 1952, debutó en la arena Afición, al lado de Troglodita Flores, para enfrentarse a Bobby Ramírez y Raf García. En aquellos años, Karloff Lagarde trabajaba en Ford Motors en la Ciudad de México, en el Departamento de Pintura, viajando diariamente de la Ciudad de México a la de Pachuca. Lagarde también fue enmascarado y luchaba con el nombre de Caballero Bush. Por cierto, nunca perdió la máscara, aunque en poco tiempo ese nombre quedó en el olvido. El 3 de junio de 1955, debutó como luchador profesional en la arena Coliseo de la Ciudad de México. Después de su debut oficial, Lagarde siempre se caracterizó por su gran rudeza en el encordado, creando la llave denominada la Lagardina. En 1956, luchó contra los japoneses Mishima Ota y Taro Ito, a los cuales les ganó, haciéndose acreedor del premio de 50 pesos. El 2 de marzo de 1957, Karloff Lagarde se convirtió en el treceavo campeón nacional de peso welter, al derrotar a Jalisco González en la arena Coliseo de la Ciudad de México. El 31 de enero de 1958, Karloff derrotó a Blue Demon en la Ciudad de México y le arrebató el campeonato mundial de peso welter de la NWA. Sin embargo, cuatro años después, el 4 de abril de 1962, Blue Demon lo derrotó y recuperó el título nacional welter. Pero para sorpresa de todos, el 28 de abril de 1962, Karloff nuevamente se convirtió en campeón nacional welter al derrotar y destronar a Blue Demon en Pachuca. El 11 de abril de 1963, Karloff Lagarde venció a El Santo en Pachuca y le arrebató el título nacional medio, convirtiéndose en el campeón número 13. El 28 de junio de 1963, Santo cobró venganza y reconquistó por quinta ocasión el título nacional medio al derrotar a Karloff Lagarde en la Ciudad de México. A su vida llegaría otro gran rival, el Huracán Ramírez, quien se impuso a Lagarde el 5 de agosto de 1965 en Cuernavaca, arrebatándole el título mundial welter de la NWA. Sin embargo, poco le duraría el gusto al huracán, pues en septiembre de 1965, Karloff reconquistó el campeonato mundial welter, al imponerse ante el huracán el 24 de septiembre de 1965 en la Ciudad de México. Así fue como Karloff Lagarde conservó por más de 13 años el campeonato mundial welter de la NWA. En 1964 fue triple campeón al contar con el mundial el nacional welter y tiempo después le ganó al santo el nacional medio. Sin embargo, tuvo que renunciar al título medio por orden de la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria, Lagarde formó pareja con varios luchadores, entre ellos Gori Guerrero y Marco Tulio, aunque la más recordada quizás sea la que sostuvo con René Guajardo, con quien trabajó a lo largo de 23 años. En su carrera, el luchador se enfrentó en varias ocasiones a lesiones, que le costaron permanecer hasta seis meses en silla de ruedas. Su retiro de la lucha libre se dio en 1982 para después trabajar una temporada como referee en Japón. Karloff, en la década de los 60, en el apogeo de su carrera, formó parte de algunas cintas de luchadores, entre las que se encuentran El Asesino Invisible de 1965, Los Endemoniados del Ring y La Mano que Aprieta, ambas de 1966, y Santo, en la frontera del terror, de 1969. Con 79 años de edad, Karloff Lagarde falleció el 31 de agosto del 2007, a consecuencia de un derrame cerebral. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!